Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, córtala ya Cat, cat, catarán A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un OnlyFans Logo pa' mi niña, mi niña na' más Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, córtala ya Cat, cat, catarán Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Cat, 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 catarán Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat